Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Bienvenidos a una nueva cápsula de Derechos del Consumidor. Usted se sitúa en el grupo de las personas que va planificando mensualmente cómo va a gastar su dinero mes a mes o es de los que va viviendo el día a día. Para conversar más de esto estamos con Pamela Flores, experta en educación financiera. Bienvenida a Pamela. Y aquí le vamos a preguntar lo básico, cómo podemos planificar mensualmente nuestros gastos. Muchas gracias Pablo, muy feliz de estar aquí nuevamente. Sí, es una cosa súper importante poder planificar nuestros gastos. Se puede hacer de forma mensual, de forma semanal, diaria incluso y es muy importante que nosotros lo hagamos para así poder tener una vida más ordenada y poder controlar los gastos. ¿Qué necesitamos entonces para planificar estos gastos? Primero definir cuáles van a ser nuestros ingresos, qué es lo que nosotros vamos a recibir todos los meses del grupo familiar o de forma individual. Planificar nuestros gastos y de esta forma nosotros podemos ir determinando en qué cosas es necesario gastar y qué otras cosas podemos ir restando. Lo más importante para esto es ser realista y no engañarnos a nosotros mismos. Nos pasa. Yo por ejemplo a veces fumo, un ejemplo, y podría decir que fumo dos cigarros a la semana y lo anoto, pero en realidad fumo 20 y eso impacta en mi presupuesto a fin de mes. Tiene un impacto importante cada vez más. Pamela, tú nos comentas que todos podemos planificar, pero no es lo mismo planificar las finanzas semanales o diarias o mensuales con un sueldo, por ejemplo, de un millón de pesos versus planificarlo con un sueldo mínimo de 280. Eso es verdad, pero todos podemos planificar porque todos tenemos una cantidad limitada de recursos y todos tenemos una cantidad ilimitada de necesidades o deseos en el fondo. Y mientras menos nosotros ganamos tenemos que planificar de una forma más exacta en el fondo porque tenemos que ser capaces de distribuir estos recursos que siempre nos faltan independiente de cuánto ganemos y de dividir en qué es lo que vamos a gastar. Tenemos que saber priorizar qué es lo más importante. Comida, arriendo, gastos básicos y de ahí ir viendo qué otros gastos puede ir incluyendo a medida que tenga recursos disponibles. No olvidar el ahorro que también lo vimos en algún momento o en alguna otra cápsula que también tenemos que definir cuánto es el monto que vamos a ahorrar, pero siempre se puede. ¿Cuál es la mejor forma de planificar? Te lo digo de manera concreta, un Excel, hay aplicaciones, ¿cuál es la mejor forma? Hay aplicaciones, pero un Excel, un papel, una hoja, lo importante es que es algo que no se improvisa. Tiene que ser metódico, tiene que ser honesto y real. No puedo engañarme a mí mismo con mi presupuesto en el fondo, no puedo decir que gasto menos y en realidad estoy gastando en cosas que no son necesarias para la vida en realidad. Y uno tiene que ser constante y mantener una meta en el fondo. Decir, pucha, ¿sabes qué? Estas cosas corresponden a gastar, esto no, esto puedo eliminar, en esto puedo aumentar mis ingresos de esta forma, pero todos lo podemos hacer. ¿Y qué hago si en mi planificación real y honesta descubro que la plata no me alcanza? Primero, hay que buscar algunas formas de conseguir nuevos ingresos. A todos nos pasa que nos puede faltar plata y uno tiene que tratar de rebuscársela. Buscar nuevos ingresos, número uno. Número dos, tratar de eliminar cosas con las que uno no necesita vivir. No sé, en vez de, para salir a recreacionarse, en vez de ir a comer afuera, pucha, hagamos algo en la casa. En vez de comprar de a una cosa en el negocio de la esquina, puedo ir al supermercado. A lo mejor es más larga la cola, es muy tedioso ir al supermercado. Pero me sale considerando realmente más barato hacer esas cosas. Puedo comprar al por mayor con un grupo de personas y siempre está la opción de ir viendo opciones de aumentar el ingreso. Definitivamente ya sabemos que entonces planificar nuestras finanzas nos puede cambiar la vida. Agradecemos a Pamela Flores, experta en educación financiera. Y nosotros los esperamos en una nueva cápsula Derechos del Consumidor.